Estamos en el barrio San Cayetano, acá en el sur de la capital, visitando a un matrimonio muy joven y un matrimonio de emprendedores. Nunca lo había tenido tan cerca, bueno, que pase a mi casa. Una sensación rara, linda, pero bueno, contento porque dijo que me iba a apoyar, que estaba contento por lo que hacía. Natalia y Julio que hacen cosas realmente bellas para niños, para bebés, trabajan con madera, trabajan con materiales que permiten realmente lucir un trabajo espectacular, que además es una forma de vida. Empecé con una idea, una alcancía que tenía y bueno, solo se va imaginando cosas en la mente, se te va abriendo la mente y empieza a producir, digamos. Julio y Natalia necesitan fundamentalmente maquinarias pequeñas, pero que les permiten mejorar el trabajo, la rapidez, la calidad del trabajo y también materiales para poder seguir con la producción. Me dijo que íbamos a arrancar con una fresadora, que es fundamental para lo que yo hago. Todo lo que no le puedo hacer, los trabajos que tengo, con eso lo voy a poder lograr. Muchas gracias. Felicito. Me ayuda mucho. Bueno, sí, bienvenido sea. Como está con Nacho acá, vamos a seguir ayudando. Yo siempre he estado contento de todo lo que hizo, para mí fue un excelente gobernador. Tiene una virtud que es estar muy cerca de la gente y muy cerca de las necesidades de la gente. Y creo que eso también el pueblo valora y en ese sentido ven a Alperovich como un hombre que siempre está. Porque en definitiva, en todo lugar, en la capital, en el interior, Alperovich ya está.